... De entre todos los objetos descubiertos en la Alcudia, esta tábula de bronce es sin duda uno de los tesoros más excepcionales. Se trata del fragmento de un documento catastral de mayor tamaño escrito en latín y por ahora el más antiguo de la Comunidad Valenciana. En él se cita el nombre y lugar de procedencia de diez antiguos legionarios del ejército romano que una vez licenciados pasaban a ser colonos y propietarios de unas tierras en los alrededores de la antigua ciudad de Iliki, otorgadas por el Senado en compensación por sus servicios. Para repartir la tierra los agrimensores romanos dividieron el territorio en cuadrículas y dentro de cada una de ellas en lotes en función del rango del nuevo colono. Esta división ha quedado en buena parte fosilizada en el paisaje gracias a que los caminos se siguieron utilizando y más tarde en época andalusí sirvieron para proyectar las acequias que irrigaron los fértiles campos ilicitanos.